de claudia cállese gran bulla que le agarra a usted y la wendy no diga nada porque tanta que la voy a humillar también mira por zaparrita que nosotros te respondemos en que ya va a ver por el labial y el que andaba y no para la web y no le dijeron en el comentario no joder yo voy a afligir por eso yo le he dicho mil veces en vídeo yo soy una persona extremadamente delgadita y sufrí mucho por eso creen que ahora que tengo estas carnes yo voy a sufrir no me hicieron soy feliz y está muy corta esta vez y que tiene de malo porque me manda a poner un mar con lo que no me importa no me meto el pueblo que se levantar porque conseguimos pescado y el pleito que teníamos el que quiero yo y 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 entonces amigos aquí estamos compartiendo esta rica chimbola esta simbola que ya quieran ir volando y y y y y y y y y eso bueno gracias 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 este por favor este partido limón y y nada un tipo de por allá andaba bajando limones ayer buena bolsadita llevaba pero no salió el salvatore y este desgraciada y 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 he hecho marradito bueno entonces así que ven 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 y hasta el próximo video